Estas son las noticias de la crónica chiapaneca de este lunes 20 de febrero, bienvenidos. Ante miles de seguidores que se reunieron en el parque bicentenario de la capital de Chiapas, Tuzla Gutiérrez, Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional del partido Morena, dijo que la corrupción depende de quien esté gobernando y se comprometió a erradicarla por completo y calificó a los políticos como la banda de malhechores y de las que más roban, además firmó también el acuerdo político de la unidad por la prosperidad del pueblo y el renacimiento de México, también lo firmaron algunos dirigentes empresariales del estado encabezados por Rómulo Farrera, considerado magnate de hoteles y distribuidoras automotrices en el sureste de México, el presidente de industriales Rafael Castillejos y Pedro Mier y Ochoa de la unión de gasolineros. Chiapas rindió homenaje al ejército mexicano en su día. Este domingo cumplió 104 años de su fundación y de entrega para con las instituciones y el pueblo de México, por lo que reconoció Chiapas su labor fundamental que desempeñan para garantizar los derechos humanos de los mexicanos y los chiapanecos y de las personas que diariamente transitan por el territorio. Esto lo dijo Juan Carlos Gómez Aranda, secretario general de gobierno a nombre del gobernador en el acto conmemorativo celebrado en el campo militar 31, se conocido también como el Sabino. No son admisibles y el gobierno de la república reprueba las descalificaciones sin sustento en contra de las fuerzas armadas que han demostrado su compromiso con México y con los mexicanos, afirmó el presidente de la república, Enrique Peña Nieto. En una comida con motivo del día del ejército mexicano, el mandatario indicó que si algo han demostrado los soldados y marinos del país, es su total y permanente compromiso con el país. Representan a instituciones sólidas y eficaces para defender la soberanía nacional. Déjame decirle que Jorge Alberto Betancur, titular de la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones, realizó una visita de obra a la vía Ocozocuautla-Villaflores para constatar los avances generales, que ya son del 45%. Esto en la modernización de la vía, en tanto que otros subtramos están prácticamente concluidos. En la zona verificó, pues, los procesos constructivos de mejoramiento de las estructuras que se está dando en esa parte del centro de Chiapas. Estas fueron las noticias de la Crónica Chiapaneca de este lunes 20 de febrero. Soy Daniel Flores Meneses, pásenla bien. ¡Gracias!